¡Bienvenidos a Punto Final Extra! Vero González, el profesor Cecilio de los Santos, yo soy Jorge Murrieta. Vamos a platicar de los nominados al Balón de Oro de la Liga MX y ya me dirás, Vero, ya me dirás, si están o no, si están o no. De acuerdo, porteros, Malagón y Kevin Mier. Claro que sí. Está cerrado. Muy de acuerdo. Está parejo. Ahí se trajeron los dos mejores. De acuerdo. ¿Laterales Angulo y Brian García? No estoy de acuerdo. ¿Ni Yotubero? No, no. Guido Pizarro. Centrales Guido Pizarro y Jesús Orozco Chiquete. No estoy de acuerdo. No, 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 no. Volantes defensivos, Jonathan y Charly Rodríguez. No estoy de acuerdo. No, tampoco. Jonathan no. No estoy de acuerdo. No, no, ya no. No fue la misma campaña esta que la anterior. Correcto. Pero fue buena. Bueno, bueno. Sí. ¿Medio ofensivo? Bruneta, de verdad. ¿En serio? ¿Jugó Bruneta? ¿Jugó Bruneta? Yo creo que por los goles que hizo. ¿Qué fue por sorteo esto o qué? O sea, metieron papelitos en una pecera o cómo. ¿Sabes cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con un antifaz. De verdad. ¿Sí me tenés? A ver, ¿por qué no está Henry Martín? O sea, en buena onda. A Rondón sí te lo van. Sí, sí. A Rondón sí te lo van. Pero no tuvo... Guillermo Martínez no tuvo una mejor campaña... No. ...que Henry Martín, pero la verdad... A ver, Novatos, Jael Padilla y Alan Bautista, discutible. Alan Bautista te lo compro. Sí, sí es debatible, sí. Técnicos, creo que sí está entre estos dos. Totalmente, sí. Está cerrado porque Anselmi hizo un temporadón. Sí. Y Yardinevi campeón. Pero Yardinevi es el campeón. Y Yardinevi campeón. Pero, a ver, no es nada contra Bruneta, pero de verdad. ¿En serio? De verdad, Vero. ¿Y Huescas? Sí. Para, para, para. Sí, no, no, estoy de acuerdo. No es de los mejores, pero ni de los top cinco. En Tigres hay mejores. Hay mejores. Yo creo que lo consideraron por los goles, que increíblemente metieron la misma cantidad de goles que un Marcelo Flores y... Sí, no quiero decir mejores en cuanto a calidad, sino que tuvieron un mejor torneo. Sí. ¿Y Huescas? Bien, bien, gracias a la selección que fue a Francia. Sí. No lo tomaron en cuenta. Qué linda. Faltan muchos, faltan muchos. No lo tomaron en cuenta tampoco. ¿Cómo hacen, cómo los eligen, Ceci? A saber, los piratas los eligen, viste, los que usan esas cosas, con dos huevos fritos. Ahora, te voy a decir algo, si lo queremos ver de manera positiva, cuando yo trabajaba en la federación, incluso yo organizaba estos balones de oro. Y te digo algo, antes ganaban nada más los finalistas, los equipos finalistas. El mejor delantero o del Cruz Azul o del América, hablando de este caso. El mejor portero y no se consideraba ninguno más. Aquí al menos, pues no sé, no sé si le quieran dar oportunidad, hacer brillar un poquito más a alguien que se lo había merecido, pero qué bueno que a él le variaron. Yo lo quiero ver de buena manera. Yo creo que le atinaron en la elección de los dos técnicos, ¿no? Los finalistas y de los dos porteros, ¿no? De Mier y Mala Rondón. Ahí le digo. Y Rondón, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Pero no está Idrissi. Pero no está Idrissi. ¿Y dónde dejas a Idrissi? Yo creo que fue el mejor jugador del torneo. ¿Y de Osa, para Adela? O es más, al mismo los líderes de goleo, ¿no? Incluyelos. Oye, eso no es cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿tú tienes idea de cómo los eligen ahora o no? Ahora sí que no tengo idea. Yo sí digo que es por sorteo, ¿eh? ¿Por sorteo? Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del torneo? Uy, yo lo llegué a decir Malagón. Para ti el mejor fue Malagón. Aunque fuera portero, Malagón. Está bien, está bien. Y llevas parte de razón. Tú, Ceci. Idrissi. Yo estoy en esta contigo. Pero Malagón anda peleando, ¿eh? Figura. Figura. Figura importantísima también. También, también, también. No, si nosotros vemos esto. Pues sí, claro que lo vemos. Deberían de invitarnos a nosotros a elegir. No te van a invitar nunca, Malagón. Si no te quieren ni en el América. Pero acá te amamos, Ceci. Acá te amamos. Imagínate ver en el América no quieren a sus leyendas. Pero sí estaría bueno, ¿eh? Los mejores comentaristas y analistas de jueces. ¿No? Sí. Ahí debemos estar nosotros. Sí, yo no creo que les caigamos muy bien por ahora, pero... Sobre todo después de las cosas que se dicen. Porque aquí se dice la neta, ¿no? Pero, 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 ¿qué? ¿Y está mal o qué? No, no, no. ¿Estará mal para ellos? La verdad duele, Ceci. La verdad duele. Lamentablemente es así. Bueno, Cerro. Y la verdad que lo criticamos para que mejoren, ¿eh? Claro. Podemos equivocarnos, por supuesto. Ah, por supuesto. Es más, nos equivocamos diario. Pero tratamos de decir nuestra verdad. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, este... El Balón de Oro. Antes era el Citlali, ¿no? El Citlali. El Citlali, pero no hayas nacido. Usted es muy joven. Y antes era hecho también en un teatro de la Condesa y ahora es Estados Unidos. Bueno, ahora ya es más de caché, ¿eh? Ya es más de caché, sí. Bueno, gracias, Vero. Gracias. Gracias, profe. Un placer, un lujo. Gracias a usted. Hasta la próxima. Chao. Chao.